El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Porque es loco, mire El pueblo de nuestro hermano está siempre atacando El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado El pueblo de nuestro hermano está atacando El pueblo de nuestro hermano está atacando El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado El pueblo de nuestro hermano está atacando El pueblo de nuestro hermano está atacando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡S석 cuc! ¡Suscríbete! ¡Nadie ayuda! ¡Suscríbete! ¡Comouke! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ataque aquí!